en menos de una hora te llamará cambiando tu energía de limitación de carencia de no puedo ahora serás tú la que mandará con energía de abundancia de lo tengo todo de está a mis pies te vas a poner un poco de miel en los labios y durante siete minutos vas a decir lo siguiente mirándote un espejo y durante siete minutos te vas a con los labios llenos de miel vas a decir luis luis me llama a cada rato luis me llama todo el día él no puede vivir sin mí se desespera cuando no oye mi voz y cuando no me ve yo yo soy todo para él yo con él voy a todos lados él siempre quiere que yo esté a su lado todo lo que tú quieras de esa persona te lo vas a decir en el espejo durante siete minutos tiene que ser cuando estés sola esto hazlo con autoridad no con dudas no pienses más no me quiere estoy esperando que me llame a ver a qué hora son el teléfono olvídate de eso olvídate de la carencia y repite siete minutos lo que tú quieres de esa persona terminando los siete minutos vas a decir hecho está hecho está hecho está